Acompáñennos a descubrir Navarra desde otro punto de vista. Esta es la imagen que nos deja la nieve, pero a vista de pájaro. Así hemos visto desde el aire, por ejemplo, Estella, el monasterio de Irache o la sierra de Loki. Vas volando y vas viendo todo de forma diferente. Muy bonito, pero muy bonito. Y la sensación de vuelo, una sensación de libertad que no se puede narrar, ya la tienes que vivir. Todo un paseo por las nubes gracias al Club de Vuelo Los Pelícanos de Sesma. Ellos son los amantes de los ultraligeros. Un avión muy versátil, muy fiable y muy noble. Para haceros un poco la idea, ¿pesar cuánto pesa? Bueno, pues este avión pesa 270 kilos. Alcanza los 180 kilómetros en velocidad de crucero y tiene 1.000 kilómetros de autonomía en vuelo. Un medio de transporte privilegiado. Por poner un ejemplo, el viaje desde aquí hasta Valencia, ¿en cuánto tiempo llegaríamos montado en esto? Bueno, pues de aquí a Valencia hemos ido efectivamente, de aquí a Holocaust exactamente, y nos costó dos horas y media. Viajes que son un placer para la vista y para los que no se requieren preparación alguna. Ahora, nosotros hemos empezado de cero. Metes el pie izquierdo a este lado de la palanca, subes la cabeza y luego el culo. Y una vez arriba, las medidas de seguridad son las mismas que las de un coche. Prestar el cinturón, que vaya sujeto bien sujeto al asiento y no hay ningún problema. Y antes del despegue, nuestro piloto, Juan Antonio, nos explica los mandos del ultraligero. Es doble mando, con lo cual tenemos dos aceleradores que puede utilizar tanto él como yo, cualquiera de los dos. Tenemos dos palancas que son para subir morro, bajar y alavear. Alaveo derechas, alaveo izquierda. Y ya estamos listos para volar. Un día radiante para ver desde el cielo el nacedero de Urederra, el castillo de Villamayor de Monjardín o el circuito de Los Arcos. Toda una experiencia que el Club de Vuelos Los Pelícanos de Sesma pone al alcance de nuestra mano. Hemos dado esta posibilidad de que puedan hacer vuelos experimentales, vuelos de divulgación, como quieras llamarlo, al precio de 40 euros, que es un precio simbólico, con el fin de darlo a conocer. Fomentar esto y que salga Sabia Nueva detrás, que siga con este tema. Con esta invitación, el sueño de volar nos queda un poco más cerca. ¡Gracias!